El yen rebasa este viernes la barrera de las 140 unidades por dólar en el mercado de divisas por primera vez en 24 años. Esto se debe a la creciente especulación sobre una mayor ampliación de la diferencia de tipos de referencia entre Japón y Estados Unidos. La reciente devaluación del yen se atribuye a la brecha creciente entre las políticas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo por un lado, y las del Banco Central Nipón por el otro, ya que la entidad de la tercera economía mundial se mantiene firme en su amplia estrategia de estímulos que incluye tipos ultrabajos. Un yen débil beneficia la facturación en el extranjero de las empresas japonesas, que ven infladas sus remesas al repatriarlas y mejorar la competitividad de sus productos, pero también repercute negativamente en las cuentas nacionales al encarecer las importaciones en un país altamente dependiente de ellas. La depreciación del yen fue acogida con preocupación por los inversores en la Bolsa de Tokio, con el índice de referencia en Nikkei cayendo al inicio de la negociación, un 0,13% o 35,09 puntos. Gracias. Gracias. Gracias.